Abrazame toda la noche, no nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá A través de la gran oscuridad hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y más y más allá Abrazame toda la noche No nos queda mucho tiempo más No quiero perder lo que queda Seguimos siempre la pasión Y confiamos solo en el amor No quiero perder lo que queda Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Y más allá Encontrando vida en el camino Menudías que no hemos tocado Y yo no quiero descansar Eres buena por la pared Creando una canción No quiero perder el ritmo Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Hasta que me convierta en rayos Y más y más allá Y a través de la gran oscuridad Y más y más allá Hasta que me quedan ¡En apartado, a través de la gran oscuridad! ¡No ll트를 ¡No llamo de reventaja! ¡No llamo la gente! ¡Y más allá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!